En el gobierno del presidente Iván Duque, seguimos trabajando por el abastecimiento seguro y la seguridad alimentaria. Este año, que el sector arrocero ha tenido altos inventarios, hemos diseñado un programa que permita bajar esos inventarios de manera acelerada. ¿En qué consiste este programa? Vamos a utilizar arroz integral para que se pueda servir de alimento a los animales y que pueda servir para la proteína animal y los alimentos balanceados. De esta manera, vamos a disminuir esos inventarios entre 118 mil y 120 mil toneladas. Y seguramente vamos a poder llegar a unas 250 mil más adelante. Ahí vamos a lograr que en el segundo semestre la cosecha arrocera pueda ser absorbida por la industria de los molinos y fe de arroz con los molinos que ya tiene. Y beneficiar a esas más de 400 mil familias que hay en el sector arrocero. Es muy importante que mantengamos el ordenamiento a la producción. Que no sembremos más de 520 mil hectáreas de arroz en el año de acuerdo al consumo que tenemos. De esta forma, seguiremos trabajando juntos por el campo.